¿Qué pedo creces en Chupe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos En esta ocasión tenemos muchas noticias, varias son relacionadas con Minecraft ¡Siii! Tenemos total anuncios de juegos nuevos, de cuando van a salir otros juegos Obviamente tenemos 10 segundos porque ya somos los reyes de los 10 segundos Nada, no es cierto Y también tenemos noticias del monje que hace locuras Así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con Minecraft, como te lo dije Este juego que a todos nos tiene muy cautivados Yo apenas voy empezando en el mundo de Minecraft A mí no me gustaba tanto Pero la verdad es que le estoy agarrando un poquito de cariño Poco a poco Estoy así como conociendo a alguien Ustedes saben cuando recién conoces a alguien que es como Ah, ok, ese güey, ajá Lo vas tratando un poquito más, un poquito más Hasta que ya llegan al punto en el que se hacen amigos Así que ahorita estoy conociendo a Minecraft Todavía no me gusta, todavía no me disgusta Tampoco, así que ahí estamos Pero la noticia tiene que ver con la nueva actualización que va a venir Esto probablemente todos ustedes ya lo saben Pero para los que no sepan En la 1.15 van a meter a las abejas A las abejas que te van a estar persiguiendo Si dices que te metes con ellas Y no va a ser una cosa muy pacífica Una relación de amor entre todos Como un ecosistema en Minecraft Pero si te metes con ellas Probablemente te persigan y te piquen en la oreja O en el culo Así que tú vas a decidir Ellas te pueden ayudar a polinizar las flores Y atraer a más abejas Y que tengas una granja de abejas muy unida Que protejan a su reina Que vas a ser tú Su reina gay La siguiente tiene que ver con los monjes Que ganaron un torneo de Speed Drifter Y esto pasó pues En la Universidad de Konkain En Tailandia Y pues desde el primer momento Desde el primer momento en el que Se metieron a participar La universidad estaba como Pues no sabía que postura tomar Porque los monjes a veces no tienen Pues la libertad de tomar estas decisiones De ir a jugar en un torneo de videojuegos Porque es algo que no es normal En una conducta de un monje Así que primero pidieron permiso Pidieron permiso a los monjes más grandes Ellos le dieron totalmente La libertad de hacer lo que quisieran Porque al ser muy pequeños Pues todavía están en desarrollo Y se están formando como Los monjes que van a ser Pero no les preocupa Que descubran otros intereses Aparte de pues La religión y toda esta disciplina Que tienen que tener Ellos mostraron mucha disciplina En el torneo Porque de hecho ganaron Dieron la sorpresa Y ganaron este concurso Bueno este torneo de Speed Drifter Y la verdad está muy cagado Y pues felicidades estos monjes Y felicidades por explorar El mundo de los videojuegos Yo soy El guerrero dragón Y felicidades por haber ganado este torneo Que tal que Un día se arma un torneo grande De Speed Drifter Y ahí van los monjes de Tailandia Así que felicidades para ellos La beta de Minecraft Earth Pronto va a llegar Y si tú quieres ser parte de ella Y tienes Android Pues bueno Te tengo unas buenas noticias Ahora si viene lo chido Porque En el link de aquí abajo Que te voy a dejar Te puedes pre-registrar Para ser parte de esta beta Y tener todo a tu disposición En Minecraft Earth Vas a poder jugar Vas a poder disfrutarlo Vas a poder dar tu opinión Sobre el juego Para ver si está bueno O si está malo Recientemente ya hubo una beta Pero solamente fue para IOS Para el elitismo Como Wefere Pero aquí en Wefere Juegos Tenemos Android Y somos chidos Como toda la banda Así que Si quieres jugar A Minecraft Earth Ve al link Que te voy a dejar En la descripción Y ahí podrás registrarte Para esto Y justo están cayendo Los primeros 10 segundos Del video Es nada más y nada menos Que un enchufe sin nombre Pero pues En su perfil De la Play Store Es Jesus Games Así que le voy a decir Jesus Games Es nada más y nada menos Que de Jesus Games Y él nos dice Los retos a romper Mi récord En Wacky Ninja Está solo disponible Para Android Mi récord es de 78 Así que Jesus Games Tú eres un hacker Porque yo ya descargué Wacky Ninja Y está dificilísimo Se los recomiendo bastante Está muy entretenido Es como un ninjump Pero con algunas cosas nuevas Y bastante bastante entretenido Así que descarguen Wacky Ninja Y mándame un screenshot Por Instagram Que va a estar Seguen aquí en Instagram Si es que rompes El récord de Jesus Games El nuevo juego De Epic Gears Pop Está disponible ya Para dispositivos De Android y IOS Y es que esto Ya es una noticia vieja Pero les quería preguntar A ustedes Gracias a los enchufes Si querían que subiera Contenido de Gears Pop Porque fusiona Tres de las cosas Que más me gustan Clash Royale Me mama Y es un estilo de juego Como Clash Royale parecido Me mama Gears of War Y me maman los Funko Pops Creo que lo pueden notar aquí Entonces Si es que ustedes quieren Que suba contenido de Gears Pop A mí me encantaría Yo ya jugué Si soy bastante bueno Por lo que puedo ver Espero que siga siendo bueno En futuras ligas Pero Si quieren contenido de esto Denle un sexy like A el video Anuncian un nuevo bundle De FIFA Y Playstation 4 Y es que esto No es para menos Ya que FIFA Pues siempre tiene Bundles especiales Y en esta ocasión Le tocó a Play Recibirlo Vamos a sacar Su Play 4 Con el FIFA 20 Y pues algunas cosillas Por ahí Se los voy a leer literal Para que no haya malentendidos Va a ser un Playstation 4 Normal No va a ser el Pro Va a tener un Tera De almacenamiento Así que también va a tener Un DualShock 4 Una copia física Del FIFA 20 Por si a ti no te gustan Los códigos Y un copón especial De FIFA 20 Para el Ultimate Team De Foot 20 Que te da acceso A un Rare Gold Y un préstamo de 3 jugadores Iconicos Para 5 juegos Que tú decidas Así que Pues está bastante bien Si ya de por si Vas a comprar el juego Y no tienes el Play Y te lo quieres comprar Es una opción Bastante viable Para empezar En este mundo Del Playstation Con un juego Que no es exclusivo Del Playstation Pero es bastante bueno Para muchas personas En el mundo Siguiendo con esta linea De fútbol Vamos a pasar A una noticia De Javier El Chicharito Hernández Que está estrenando Su faceta Como streamer Así es Como lo escuchaste A todos Los futbolistas Quieren ser streamers El más reciente Pues fue Guignac De los Tigres Y esta vez Chicharito Se está estrenando En el mismo juego Que Guignac En PUBG Así que Quien sabe Igual van a ser Duos Igual van a ser Un squad Igual se van a pelear Entre ellos No lo sabemos Pero Todo indica Que Javier El Chicharito Hernández Quiere hacer Más cosas De streamer En PUBG Su primer stream Fue el 23 de Agosto A las 2 y media De la tarde Y vamos a ver Como se va a desenvolver En su canal De Twitch Ahora ya todos Quieren ser streamers De videojuegos Y a todos Les va mejor Que a mi Así como El Chicharito Los otros 10 segundos De este canal Son para una persona Que quiere ser streamer Y quiere subir contenido Pero en esta ocasión Va a ser de Fortnite La rivalidad de PUBG Y el siguiente Es de un enamorado Que dice Ayuda Quiero que se suscriban Please Es un regalo Para el canal de mi novia Sube Fortnite Y es muy buena Por favor ayuda O ayuda please Y el canal de su novia Se llama Alison Lethal Sube contenido de Fortnite La verdad es que Si es bastante buena No la está viendo Con ojos de amor Esta persona La está viendo Con ojos objetivos De que es bastante buena Tiene un video Que es solo kill Con sniper Y la verdad es que Le sale bastante bien Yo nunca podría haber hecho eso Y tiene varios videos De Fortnite Que la verdad Están bastante buenos Y se ve que va a subir Más contenido Así que Por favor Suscríbanse al canal De Alison Lethal Y va a estar aquí En la descripción Para que se suscriban Va a salir aquí En la pantalla Va a salir por todos lados Aquí Y suscríbanse por favor Pronto se revelarán Noticias de The Nation of Empires 4 Y es que Este juego está Emocionando a todo el mundo En especial a toda la Pues la comunidad De gamer De antaño ¿Verdad? Es un juego Bastante bueno Que a todos les gusta Y a mi no Como casi siempre No lo sé ¿Tú qué piensas Es tu Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero Este en especial Si se me antoja Creo que puede entrar Algo nuevo Que me llame la atención Vaya Hay muchos juegos Que no me gustan Y los pruebo Y pues ya me empiezan A gustar un poquillo más Así que ¿Por qué Age of Empires No puede ser uno de ellos? Vamos a jugarlo La primera vez Que se va a demostrar El gameplay del juego Como tal En su trailer Oficial de lanzamiento Y donde se va a revelar La fecha de lanzamiento De este juego Va a ser en la X-019 Que va a ser en Londres Del 14 al 16 de noviembre Así que Si quieres este juego Mucho y quieres saber Cuando va a salir Estate pendiente Del 14 al 16 de noviembre Porque en un lapso Entre estos días Van a revelar Cuando va a salir Age of Empires 4 Y un poco de gameplay Del mismo Así que nada Ponte atento A esa noticia La primera pregunta Es de Diego Malagón 05 Y me dice Hola Durán Hola ¿Cómo estás Diego? Mucho gusto De verdad me gustaría muchísimo Ver un partido de FIFA Tú versus el Rey Waffle Obvio ganarías tú Pues yo creo que sí ganaría yo La neta quién sabe No sé si Santi haya jugado FIFA Una vez en su vida Pero Yo he jugado a veces Y no era tan malo O sea si jugara tantito O sea si le metiera tantito Yo creo que sí mejoraría bastante Por favor hazlo Posdata Puedes mandarme un saludo Claro que sí Un saludote para ti Y para toda tu familia Y para todos tus amigos Y todas las personas Que te aman y te quieren La siguiente es de Jorge Roura Y me dice ¿Qué onda Durán? Un saludo Mi pregunta es ¿Cuánto te cobra Wefrir Por ser parte de su franquicia? Salúdame al Rey Panqueque Claro yo le mando tus saludos Al Rey Panqueque Cuando regrese Porque se fue a comer ahorita Y pues en realidad Es un trato raro O sea no me cobra como tal Pero pues Tenemos un sistema En el que todos pagamos Una parte proporcional Para que todo salga adelante De todos los gastos de Wefrir Es decir Yo lo que gasto Lo que gasta el Rey Wefrir Lo que gastan los nuevos canales Etcétera Etcétera Entonces No es como tal Que le de así como Aquí está la mensualidad Pero ahí estamos Todos juntos Como la comunidad Wefrir Unidas Así en cuadros Como los Wefrir Así Y la última es de Lautauro RH Y me dice Hola Durán Hola ¿Cómo estás? Mi pregunta es ¿Viste la serie De los 7 pecados capitales? Si, si la vi Me gusta mucho Saludos a Policono Ok Saludos a Policono No sé quién eres Pero saludo Y este Si la vi Me gusta bastante De hecho es una de las series Anime recientes Que pues más me llaman la atención Y más me gustan Estoy emocionado Por la nueva temporada Que van a sacar También es de las pocas Que nunca he leído el manga Por lo regular Cuando llego al tope del anime Me empiezo a leer el manga Para ya seguirme Porque soy un ansioso Pero esa siempre me he esperado Que salga el nuevo anime Así que estoy muy emocionado Por ver qué pasa Sé que se vienen cosas muy extremas Sé que tú también lo sabes Sé que todos lo sabemos Dale un like a este video también Si es que quieres Que se haga Wefere anime Dentro de Wefere Juegos Una sección Que hablemos de anime solamente Así que nada Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y sígueme en Instagram Dale a la campanita Para que te notifique De nuevos videos Y nos vemos en el siguiente video Bye